Hoy Peppa está jugando en su habitación. ¡Ti, ti, ti, ti! ¡Ay, qué divertidos los muñecos! Aunque son los mismos juguetes de siempre. Me aburro un poco con todo esto. ¡Ay, si tuviese más juguetes divertidos! A lo mejor si me pongo un vídeo en YouTube me lo paso mejor. ¿George, dónde está Peppa? ¡Está en su habitación! ¡Ay, pues tengo que avisarla de que va a venir Miles ahora! ¿Ah, sí? ¿Va a venir Miles? Sí, se van a ir de excursión. ¡Qué divertido! ¿Puedo ir? George, tú eres muy pequeño. ¡Oh, vaya! Pues me apetecía mucho ir con ellos de excursión. Bueno, cuando seas un poco más mayor podrás ir. Voy a avisarla, ¿vale? Vale, mami. ¡Peppa! ¡Dime, mami! Peppa, va a venir Miles ahora. Pero mira cómo tienes esta habitación. Es que estaba jugando. No, 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 Peppa. No te vas a ir de excursión hasta que recojas todo. Uf, bueno, mami, vale, pero no te enfades. ¿Me has entendido? ¿Me has entendido? Hasta que lo recojas todo. Vale. Uy, a ver, tengo que recogerlo todo, 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 antes de que venga Miles. Porque si no, mamá, no me deja ir de excursión. A ver, todo a ver, todo a la cesta. Mirad, niños, mirad cómo recoge todo Peppa. Así. Y ahora la revista. La meto aquí también. A ver si cabe. ¡Listo! ¡Perfecto! La habitación ya está recogida. ¡Mami, mami, ya ha acabado. Mira, ven, ven. A ver, ya voy. ¡Uy, qué bien! Está todo estupendo. Corre, que Miles ya está abajo esperándote. ¿En serio? Sí, vamos. Hola, George. Hola, Miles. Mamá dijo que puedo ir contigo cuando sea mayor. Claro, George, cuando seas mayor vienes. Sí, pero ahora aún no puedes. ¡Ah, hola, Peppa! Venga, vamos. Sí, vamos, Miles. Bueno, George, nos vemos luego. Eso, George, pásalo bien. Gracias, chicos, pasadlo muy bien. Hasta la próxima, George. ¡Chao! ¡Hala! ¿Qué es esto, Miles? Es una nave espacial. ¿A qué es chula? Sí, qué bien. ¿A dónde nos vamos? A la luna, Peppa. ¡Qué bien! Venga, Peppa, sube. Mira, vamos, vamos. ¡Ay, qué nervios! ¡Jiji! ¡Qué bien lo vamos a pasar! ¡Guau, chicos! ¡Mirad! Peppa se sienta en el sitio del copiloto. ¡Ay, qué bien! ¡Eso, Peppa, abróchate muy bien! Le cerramos la puerta y Miles se sienta en el asiento del capitán. ¡Venga, Peppa! ¡Que ya casi estamos listos! ¡Tres, dos, uno, despegue! ¡Mirad! ¡Hola, mirad! ¡Ya han llegado! Miles, ahí hay una gente que se parece mucho a ti. ¡Claro, Peppa, son mis padres! ¡Venga, vamos, que te los presento! ¡Hala, cuánta gente! Mira, Peppa, ahí está mi mamá. ¿Ah, sí? Sí, mi hermana. Y mi papá. ¡Hola, Peppa! ¡Hola, mamá de Miles! ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo ha ido el viaje? ¡Uy, ha sido divertidísimo! ¡Cuánta comida! ¡Hola, Peppa, yo soy Loreta! Soy la hermana de Miles. Encantada. Y ese es mi papá. ¡Ay, hola! ¡Hola, Peppa! ¡Mmm, cuántísima comida habéis preparado! Hemos preparado un picnic para merendar. ¡Mmm, qué bien! ¿Te gustan los perritos calientes lunares, Peppa? ¡Me encantan! Sí, a Peppa le gusta mucho la comida de la luna. Ya estuvo una vez. ¡Es verdad! Había hecho un amiguito. ¡Mira, papi, papi! Peppa había conocido a un amiguito aquí. ¡Qué bien, Peppa! ¡Pues venga, vamos a merendar! ¡Mmm, está todo delicioso! ¿Te gusta, Peppa? ¡Me encanta! ¡Qué bien me lo estoy pasando! Sí, pues, no sabes, pero nosotros tenemos muchas aventuras en el espacio. ¿Ah, sí? ¿Muchas? ¿Vais mucho de excursión? Un montón, ¿verdad, papá? Sí, Peppa. Todos los días tenemos una excursión distinta. ¡Oh, qué bien! ¡Yo también quiero ir! ¿Me vais a invitar la próxima vez? ¡Claro, Peppa! No te preocupes, Peppa. La próxima vez te traemos. ¿Te gusta el Plutón? Nunca he ido a Plutón. ¿Ah, no? Pues no te preocupes. La próxima vez vienes con nosotros. ¡Sí, sí! ¡Ay, qué bien! Es verdad, Plutón te va a encantar. Hay un montón de animales raros. ¡Hala, en serio! Sí, y una selva chulísima, de color morado. ¡Oh, yo quiero ir! ¡Yo quiero ir! ¿Cuándo vamos? Pues la próxima vez. ¡Vamos juntos! ¡Ay, qué bien! Bueno, Peppa, ya es la hora de que vuelvas. ¿En serio? Bueno, no te preocupes. Nos veremos muy pronto, ¿vale? Sí, sí. Tengo muchas ganas de volver con vosotros. Pues no te preocupes. Pero ahora no llegues tarde. No te vayan a castigar. ¡Eso, vamos! ¡Vale! ¡Venga, Peppa, subimos a la nave! ¡Ay, a la nave! ¡Adiós, familia Calisto! ¡Adiós! ¡Adiós, Peppa! ¡Vuelve pronto! ¡Sí, te estamos esperando! ¡Chao! ¡Allá van, chicos! ¡Vaya día más divertido ha pasado Peppa en la luna, ¿verdad? ¡Esperamos que vivan! ¡Muchas más aventuras espaciales! ¡Muchas más aventuras espaciales! ¡Gracias!